Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Antes de empezar, quiero agradeceros por los bonitos y respetuosos mensajes que me dejáis en los comentarios. El caso que os traigo hoy sucedió en Estados Unidos. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de hoy sucedió en Estados Unidos, en la ciudad de Long Branch, ubicada en el condado de Manmed, estado de Nueva Jersey, al noreste del país. En esa localidad vivía la familia Kologi. Steven Kologi, de 44 años, el padre, Linda Kologi, de 42 años, la madre, y sus tres hijos, Steven Junior, de 20 años, Brittany, de 18, y Scott, de 16 años de edad. Existía un cuarto medio hermano, el mayor de todos, Jonathan Ruiz, de 25 años. Era hijo del primer matrimonio de Linda. Sin embargo, siempre se consideró parte de la familia Kologi. Quería a Steven como a un padre. Y aun cuando ya se había mudado de la casa para vivir por su cuenta, visitaba a sus hermanos una o dos veces por semana, en particular para estar pendiente de Scott, y por supuesto en las fiestas. Los Kologi no tenían grandes medios económicos. De hecho, para ese momento estaban atravesando tiempos difíciles. Linda estaba en paro y solo recibía el subsidio que por esa situación le daba el gobierno. Y Steven, padre que había trabajado como cartero en el servicio postal durante unos 10 años, ahora hacía toda clase de labores de día y de noche para poder mantener a flote a la familia. Steven y Linda habían comprado una casa en el 2002, pero a lo largo de los años habían formulado varias hipotecas sobre la propiedad. En 2009 se habían declarado en bancarrota y, según los registros, debían más de 72.000 dólares en tarjetas de crédito. De acuerdo a los documentos de la oficina del secretario del condado de Manmez, a principios de agosto de ese año 2017, fueron notificados de una ejecución hipotecaria pendiente en su casa. Pero pese a esta situación, eran reconocidos por los vecinos como gente alegre, respetuosa y colaboradora. Pasaban mucho tiempo juntos disfrutando de juegos, películas, ir a la playa o practicar baloncesto en el patio trasero de la casa. Ese año particularmente tenían un motivo más de felicidad. Brittany se había graduado de la secundaria y había sido aceptada en la Universidad de Stockton, una escuela pública donde estudiaría ciencias de la salud. Pero siempre hay un pero. Los Kologi tenían una preocupación adicional. Su hijo menor Scott, quien desde pequeño fue diferente a sus hermanos, siempre se comportó como si fuera mucho menor de su edad. Y a medida que fue creciendo, las diferencias entre su edad y su comportamiento se fueron haciendo más evidentes. A los 17 años aún dormía casi siempre en la cama con sus padres. Linda tenía que ayudarlo a vestirse, le preparaba comidas especiales, pues según diría su hermano mayor Jonathan, todavía tenía el paladar de un niño. Y aún creía que en Navidad los regalos los traía San Nicolás, por lo que cada año la familia ayudaba a esconderlos en el ático hasta la mañana de Navidad y estaban etiquetados como enviados por Santa. Lo cierto es que Scott era autista y de hecho no pudo continuar los estudios en una escuela regular. Al parecer asistió a una institución especial, pero al final su madre le procuraba educación ella misma en casa y al ritmo que su condición lo permitía. Con estos antecedentes llegamos al final del año 2017. Y hablamos exactamente del final del año. Era el 31 de diciembre, víspera del año nuevo. Como de costumbre, la familia se reunía para celebrar. En casa se encontraba también Brittany, que había finalizado con éxito el primer semestre de su carrera. Además, ese día estaba en el abuelo Adrián Kologi junto a su novia Mary Schott, de 70 años. Una encantadora mujer que se había jubilado no hacía mucho tiempo, pero se mantenía muy ocupada, involucrada en distintas organizaciones y actividades, entre ellas el teatro y la genealogía. Mary llevaba tanto tiempo junto a Adrián Kologi que la familia la consideraba como la abuela. En el transcurso de la tarde, Jonathan junto a su novia también viajaron desde Tom's River a una media hora de Long Branch y estuvieron varias horas compartiendo con los Kologi. Jonathan llevó a su madre a una sucursal de Dominus a comprar una comida especial para Scott, pero ya hacia la noche se fue a Filadelfia con su novia para asistir a una reunión en casa de un amigo. Dejaron a los Kologi pasándolo bien, felices como de costumbre. Lo siguiente que sabría Jonathan de su familia es que había sido centro de una enorme tragedia. Cerca de las 11.45 de esa noche del 31 de diciembre de 2017, el número de emergencias 911 recibió dos llamadas denunciando un tiroteo en el 635 de la calle Wall en Long Branch. Era la casa de los Kologi. Funcionarios del departamento de policía de Long Branch y de la oficina del sheriff del condado de Manmed se presentaron minutos después en el sitio. La conmoción en la calle era total y razones sobraban. Al entrar, los policías encontraron una terrible escena. Linda Kologi, su esposo Steven, la hija de ambos Brittany y la novia del abuelo Mary Schott yacían en distintos espacios de la casa, cada uno con varios disparos en el cuerpo. Todos fueron declarados muertos en el lugar. El responsable también estaba en la casa esperando la llegada de las autoridades. Era el joven de 16 años Scott Kologi, que sin ofrecer ningún tipo de resistencia fue detenido de inmediato y llevado a la estación policial. Su hermano mayor, Steven Jr., que había sobrevivido al ataque, lo acompañó. Del lugar también fue decomisada el arma usada en el crimen, un rifle semiautomático. En la sede policial, Scott fue llevado a la sala de interrogatorios, donde como menor de edad estuvo acompañado de su hermano mayor Steven Jr. en calidad de tutor. Ante Michael Verdadeiro, detective de la policía de Long Branch y Andrea Tocci de la oficina del fiscal del condado, el joven Scott se mostró tranquilo y consciente de lo que había sucedido. Afirmó que minutos antes de los ataques se retiró a su cuarto, se puso una chaqueta negra y unas gafas de sol, tomó el rifle de su hermano, llenó dos cargadores cada uno con 15 balas y se puso tapones en los oídos para no verse afectado por el ruido del arma que produce un considerable estruendo al disparar. Tras eso apagó la luz de su cuarto y se quedó esperando. Sabía que en cualquier momento su madre lo iría a buscar y no quería que lo viera porque sabía que si lo miraba no podría seguir adelante. Tal y como había previsto, al poco rato su madre subió, abrió la puerta del cuarto y Scott le disparó, según calculó, cinco o siete veces en el torso y el pecho. Su padre escuchó los tiros y de inmediato se acercó a la habitación. Posiblemente, al ver al chico con el rifle apuntándole de frente, Steven intentó escapar, pues los disparos en su cuerpo fueron hechos en la espalda. En su relato, mientras seguía respondiendo a las preguntas de los interrogadores, Scott contó que bajó las escaleras de la casa y se dirigió a la cocina, donde topó con quien identificó como su abuela y le descargó cuatro disparos. Luego vio a su hermana Brittany sentada y le disparó tres veces. El chico afirmó que habría disparado a la cabeza de alguna de sus víctimas cuando caían al suelo y seguían moviéndose, ya que no quería que sintieran dolor. Scott relató que no sentía como si él estuviera haciendo las cosas, sino más bien como si estuviera viéndolas. Dijo que era como si no estuviese ahí por completo, que en momentos se cuestionó a sí mismo, pero aseguró, simplemente no podía parar, como si fuera algo inconsciente, como que tenía que hacerlo. Ante la pregunta de uno de los interrogadores, afirmó que en ciertos momentos sintió ira, pero que en general se percibía como un espectador. Parecía que estaba más atrás en su mente, todavía podía verlo cuando sabía que lo estaba haciendo, pero sentía que no era él. Pero aseguró que sí sabía lo que estaba haciendo. Al contestar a las cuestiones que le formulaban los entrevistadores, afirmó que no escuchó voces ni tuvo visiones de alguien que le ordenara disparar. Cuando le preguntaron si alguna vez había pensado en matar a alguien más, respondió que sí, señalando a un abusivo que vivía en la misma calle, del cual había sido víctima en su infancia. Y al indagarlo para saber por qué no lo había hecho, respondió, No sé, demasiado cansado supongo. Dudo que lo haría de nuevo, pero no estoy seguro. El ataque se detuvo cuando Scott vio a su abuelo arrodillado llorando ante el cuerpo de su pareja, y cuando le preguntaron por qué decidió no dispararle, afirmó que había sido porque se sintió confundido. De hecho, el abuelo, su hermano Steven y la novia de este lograron salvarse del tiroteo. El joven afirmó que ocasionalmente había sufrido de alucinaciones desde hacía años, afirmando que veía una mujer traslúcida atravesando el techo y que había estado planeando algo como lo que hizo desde hacía cerca de un año. Contó que cuando detuvo el ataque, subió las escaleras a su cuarto, se sentó y dejó el arma a un lado para que la policía no le disparara cuando fueran a buscarlo. Le preguntaron si en ese momento se sentía él mismo y respondió que sí, que eso era lo extraño. Afirmó que era como si no le afectara y cuando los entrevistadores lo indagaron en torno a lo que sentía por sus padres, el joven afirmó que eran buenos padres, que los amaba y los extrañaba. Le contó a los detectives que tenía cambios de humor, que a veces estaba feliz y al minuto siguiente se sentía triste, pero no pudo definir cómo se sentía esa noche. Scott aseguró que jamás había usado un arma y fue viendo vídeos de internet como aprendió a hacerlo. Lo que nunca dijo fue porque los había matado. A lo largo del interrogatorio se puede ver la cara de su hermano Steven tratando de contener el llanto en varias oportunidades y en un momento en que Scott fue sacado de la sala para ir al baño, Steven se descargó lanzando contra la pared una taza que estaba sobre la mesa. La posterior investigación identificó el arma usada en el ataque como un rifle Century Arms modelo C39 V2, que el American Shuttle Journal llamó el American AK-47, que había sido comprado legalmente en octubre de 2016 por Steven y para el momento del ataque ni el arma ni las municiones se encontraban guardados bajo llave. También se conoció que Scott había investigado si el arma que iba a usar en el ataque sería capaz de atravesar los chalecos antibalas de los policías que podían responder a su agresión. Al día siguiente del ataque, el fiscal del condado de Manmen asignado al caso, Christopher Graham Michioni, informaba a la prensa sobre lo sucedido y la detención inmediata del joven atacante, cuya identidad en aquel momento no fue informada por tratarse de un menor de edad. Sostuvo que él mismo se encontraba recluido en el centro de detención juvenil del condado de Middlesex. Mientras Harvey Kesselman, presidente de la Universidad de Stockton, enviaba un comunicado lamentando la muerte de su estudiante, Brittany y su familia, unas 200 personas se reunían pese al gélido frío en el parque Lago Franklin para realizar una vigilia en memoria de las cuatro personas fallecidas cerrando el año en Long Branch. Shannon Nutley, de 18 años, amiga de Brittany y organizadora de la reunión, afirmó Espero que esto levante sus corazones, porque todos realmente nos necesitamos unos a otros en este momento. Risas y llantos se mezclaron cuando las amigas y antiguas compañeras de la secundaria de Brittany subían a la glorieta del parque para recordar los buenos momentos que habían pasado con ella. También asistió el hermano de Mary Sots, la abuela política de los chicos Kologi, quien agradeció a los presentes por las muestras del afecto recibidas. El alcalde de Long Branch, Adam Schneider, asistió a presentar sus respetos. Afirmó que el hecho había afectado mucho a la comunidad y que los Kologi eran miembros muy respetados de esa localidad. Tres días después de los hechos, Scott Kologi fue presentado ante una corte de familia por tratarse de un menor de edad. Por decisión del juez, el joven permanecería detenido y el magistrado además emitió una orden de mordaza en el caso. Es decir, que tanto la acusación como la defensa tenían prohibido divulgar cualquier información adicional del crimen. Lo único que se conocería es que la Fiscalía buscaría enjuiciar a Scott Kologi como un adulto. Unos días más tarde, finalizadas las pericias forenses, se llevaron a cabo las exequias de los cuatro fallecidos en el cruel e inesperado ataque. Los sarcófagos de las víctimas fueron acompañados por familiares, amigos y vecinos de Long Branch. En los siguientes dos años sería muy poco lo que se sabría de este caso, pero en noviembre de 2019, el fiscal Christopher Gramiccioni anunció que a Scott Kologi lo juzgarían como adulto y el caso sería transferido del Tribunal de Familia al Tribunal Superior Estatal. Scott enfrentaba cuatro cargos de asesinato en primer grado y un cargo de posesión de un arma en segundo grado con un propósito ilegal. En el mejor de los casos, Scott estaría enfrentando una sentencia mínima de 30 años por cada cargo de asesinato en primer grado y, en el peor escenario, una condena a cadena perpetua, además de 10 años por el cargo de posesión de un arma. Richard Lomurro, abogado defensor de Scott, lamentó el dictamen, afirmando que había pasado dos años tratando de mantener el caso en un tribunal de menores y calificó la decisión como desafortunada. La presentación del caso en esta nueva etapa se llevó a cabo en enero de 2020 ante el juez del Tribunal Superior Estatal, Mark Lemieux. En esta audiencia, Scott Kologi, ya con 18 años, se declaró inocente de los asesinatos. Los abogados de Scott afirmaron que la defensa del joven podía involucrar algún tipo de locura. Estaban manejando que ya existía un diagnóstico de autismo y posiblemente había signos de esquizofrenia. Pero esperaban la asesoría de expertos antes de desarrollar el camino de la defensa. El juez Lemieux les informó que si bien en ese momento no estaba planteado, podían solicitar un acuerdo de culpabilidad después de que hicieran las consultas con los expertos. Los representantes de la defensa también pedirían a estos expertos su opinión en torno a si Scott pudo haber entendido realmente sus derechos al momento de ser interrogado por la policía tras los asesinatos. Más de un año después, en febrero de 2021, aún no se llevaba a cabo el juicio y la discusión en ese momento se centraba en si la grabación del interrogatorio realizado a Scott Kologi horas después de los asesinatos podría ser presentada o no en el juicio. Los abogados de la defensa solicitaban que la grabación no fuese reproducida en el juicio, pues el joven en aquel momento no era mentalmente capaz de comprender sus derechos Miranda, ni de renunciar a permanecer en silencio o tener un abogado presente antes de hablar con la policía. El abogado defensor aseguró que no se trataba de un chico promedio de 16 años, no tenía amigos ni novia, dormía con sus padres y veía mujeres transparentes que flotaban a través del techo. Sin embargo, el fiscal asistente Sean Brennan sostuvo que el acusado había hecho una renuncia consciente e inteligente de sus derechos, que estuvo atento y alerta durante toda la entrevista y que incluso comentó con los detectives sobre los libros que estaba leyendo en aquel momento. La defensa también argumentó que su hermano Steven Jr. tampoco debió haber sido seleccionado como tutor durante el interrogatorio, ya que había estado presente en el tiroteo, por lo tanto había sido una víctima, y adicionalmente Steven podría ser considerado penalmente responsable en el hecho, ya que era él el dueño del rifle usado en los ataques. El abogado defensor sostuvo que el hermano mayor Jonathan Ruiz, quien no se encontraba en la escena del crimen, debió haber fungido como tutor. Pero nuevamente el representante de la fiscalía tenía una respuesta, afirmando que Steven se había comportado correctamente como tutor, dejando al lado sus emociones, y solo se derrumbó cuando su hermano y los detectives salieron del cuarto para que el chico fuera al baño. Finalmente, el juicio se iniciaría a comienzos de febrero de 2022. Por las medidas del COVID no se permitió público en la sala de audiencias, pero las mismas fueron transmitidas en vivo a través de la página de la Corte. La defensa no negaba que los disparos hubiesen sido realizados por Scott Kologi, pero afirmaba que al momento de realizarlos, el acusado estaba legalmente loco y experimentaba un episodio psicótico grave tras sufrir por años de una enfermedad mental que nunca fue tratada y solicitaba una sentencia a 30 años de prisión. Por su parte, la acusación aseguraba que a pesar de cualquier enfermedad mental, Scott sabía lo que estaba haciendo cuando perpetró los asesinatos. Según la asistente de fiscal del condado, estos fueron actos de maldad llevados a cabo por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él los mató porque pudo, los mató porque quiso y pedía una condena de dos cadenas perpetuas consecutivas. A lo largo de las audiencias se presentaron los testimonios médicos que certificaron que la causa de la muerte de las cuatro víctimas habían sido múltiples disparos al cuerpo con un rifle de asalto. Entre sollozos, el medio hermano mayor del acusado, Jonathan Ruiz, afirmó que ese fin de año fue perfectamente normal. Todos estaban felices en casa. Sostuvo que su familia era muy unida y divertida. Rafaela Bontempo, la novia de Steven Cologui Jr., que se encontraba en la casa en el momento del ataque, afirmó que Linda, la madre del acusado, ese día se encontraba repartiendo obsequios a familiares y amigos cuando notó que Scott no estaba y subió a buscarlo. Instantes después iniciaron los disparos y dijo que vio agujeros en el techo de la sala. Ella corrió y se escondió en un rincón de la cocina, detrás del refrigerador, desde donde vio entrar a Scott y dispararle a la novia del abuelo y a su hermana. Ella fue una de las dos personas que llamaron al 911 esa noche. Steven Jr. contó que se encontraba en la puerta de la casa cuando vio a Scott bajando las escaleras con un disfraz de Halloween del año anterior. Esgrimía la escopeta en el lado izquierdo del cuerpo a nivel de la cadera y entró en la cocina donde siguió disparando. Cuando se detuvo al ver al abuelo arrodillado al lado de su pareja, salió de la cocina mirando hacia él. Steven corrió fuera de la casa, bajó una manzana y llamó al 911 afirmando que su hermano estaba disparando a su familia. El audio de la llamada fue reproducido en la audiencia. Steven afirmó que el rifle usado en la masacre era de su propiedad, que habitualmente lo guardaba en una caja fuerte, pero se estaba oxidando, así que lo dejó fuera pues planeaba adquirir una nueva caja cuando saliera de vacaciones. Steven aseguró que la familia estaba feliz, entre otras cosas, porque su padre acababa de comenzar un nuevo trabajo como conductor de camiones para una compañía de construcción. El joven sostuvo que no estaba enojado con su hermano, sino con lo que había hecho. Y un par de horas después del ataque lo abrazó, le dijo que lo amaba y que sus padres también lo amaban. Scott disparó 14 veces, 12 balas mataron a los cuatro miembros de la familia. De particular interés resultó la declaración de Michelle Molinio, la hermana de Linda y tía de Scott, quien contaría que durante una salida para dejar al chico en una escuela de niños especiales y luego comprar alimentos junto a su hermana, Scott le dijo a su madre que quería hablar con su terapeuta porque tenía pensamientos de hacerle daño a su familia. Según Michelle, su hermana le prohibió a ella y al niño que hablaran de eso, afirmando que si hablaban iban a alejar a Scott de su madre, lo iban a medicar y a ingresarlo en un manicomio. Linda habría amenazado a su hermana con echarla de una parte de la casa que le tenía alquilada a ella y a su esposo. Michelle afirmó que cuando se enteró de que en la casa había un arma de fuego se preocupó. No hacía mucho mientras jugaba en club, Scott tomó una figura con forma de revólver y le apuntó a su tía y a su esposo diciendo que los mataría y que después mataría a sus padres. Michelle presionó a su hermana para que hiciera algo pero ésta la ignoró. La tía agregó que en los años desde los ataques visitó y se mantuvo en contacto telefónico con su sobrino y continuamente le preguntaba por qué había cometido los asesinatos. Le preguntaba si había sido culpa de ella. Él insistía que no y un día presionándolo a responder, el chico contestó que tendría que esperar a leerlo en su libro. Michelle le preguntó cómo se llamaría el libro y su sobrino respondió Scott Libre. Michelle le habría contado a los investigadores que su sobrino había dicho que mataría a su madre y después a su padre porque estaría triste sin su esposa. También dijo que odiaba a su hermana y que también tendría que matar a su hermano porque se quedarían sin padres. Michelle afirmó que le dijo a su esposo que tenían que mudarse. La famosa confesión grabada que fue punto de disputa finalmente fue aceptada como prueba, pero tanto la acusación como la defensa la usaron para reforzar sus teorías. La ahora teniente Andrea Tocci de la oficina del fiscal, respondiendo a las preguntas de la acusación, afirmó que en el interrogatorio Scott reveló que había tenido alucinaciones cuando contaba con 7 u 8 años, pero que en el momento del ataque no estaba escuchando voces que le ordenaran matar. Atestiguó que el chico fue elocuente en su declaración, que sabía perfectamente a quienes había disparado y en qué orden. Afirmó que había usado tapones en los oídos porque no sabía lo fuerte que sonarían los disparos y que examinando el teléfono del chico encontraron una búsqueda horas antes del ataque para saber si las municiones que usaría podrían perforar el chaleco antibalas de la policía y descubrió que no. El abogado de la defensa destacó que cuando le preguntaron si no quería que lo sacaran de ahí, el chico respondió no lo sé y después continuó hablando de cómo se sentía. Supongo que estaba por todas partes, pero en ese momento me había ido mentalmente. El defensor destacó que les había contado a los detectives sobre la mujer transparente que flotaba en su techo y afirmó que le había relatado a su madre y a su abuelo sobre sus alucinaciones, pero nadie había llevado al niño al psiquiatra para tratar sus problemas de salud mental, todo lo cual fue confirmado por Andrea Totsi. Y es que para la defensa de Scott Cologui el tema de la salud mental del acusado era medular, de hecho lo único que estaba peleando. Los abogados defensores de Scott sostuvieron hasta el final que en el momento de los hechos el chico estaba en estado disociativo. Para sostener esta tesis contrataron a la doctora Maureen Santina, psicóloga forense privada, quien ante el jurado sostuvo que el acusado había experimentado un brote psicótico y estaba en un estado disociado. Santina afirmó que Cologui le había dicho que en los meses previos a los asesinatos había tenido alucinaciones cada vez más frecuentes e intensas, que había sentido impulsos de lastimar a otras personas y que se había puesto paranoico, pues creía que su familia quería lastimarlo. Scott le habría contado a Santina que le comentó esos pensamientos a su madre, quien le contestó que si los ignoraba desaparecerían. El acusado le dijo a la especialista que la semana previa al ataque vio a una mujer que parecía normal acostada en su cama, pero de pronto sus ojos se pusieron rojos y sus dientes largos y afilados, y luego se volvieron negros como si la estuvieran quemando, y afirmó que la mañana del ataque se había sentido mal y mientras estaba duchando había escuchado una voz que le decía, bienvenido al lado del mal. La doctora Santina le apuntó al jurado que Scott estaba experimentando síntomas de esquizofrenia y que ella le había diagnosticado esta enfermedad en etapa de inicio. Por su parte, la Fiscalía presentó al doctor Park Dietzum, reconocido psiquiatra forense, que ha testificado en muchos casos penales importantes. Dietzum fue reconocido a nivel nacional tras atestiguar durante tres días en el juicio contra John Hinkley Jr., quien atentó contra la vida del presidente Reagan, y ha sido consultado para series de televisión como La Ley y el Orden, entre muchas otras credenciales. La defensa de Scott hizo lo posible para desacreditar a este experto al destacar algunos pocos errores o deslices cometidos en más de 40 años de ejercicio profesional, un ataque que fue soportado estoicamente por Dietzum, que con seriedad reconoció algunas de las faltas señaladas. Pero luego ante el jurado afirmó que Scott Kologi no era esquizofrénico, pero sí tenía un trastorno del espectro autista. El experto explicó que las alucinaciones de Kologi no justificarían un diagnóstico de esquizofrenia, ya que las experimentó durante cortos periodos de tiempo y no de forma constante, como lo haría un esquizofrénico, señalando que aunque Scott estuvo encarcelado, la prisión no consideró que se beneficiaría tomando medicamentos antipsicóticos. Dietzum sostuvo que creía que Scott había vivido muchas situaciones en las que se sintió intimidado o maltratado, y que incluso si esos hechos fueron insignificantes, todos ellos sumados en la mente del joven se habían acumulado. Y en un momento la tensión fue demasiada y Scott la liberó asesinando a buena parte de su familia. Finalizadas las exposiciones de ambas partes, el 24 de febrero de 2022 a las 9 y media de la mañana, el jurado se retiró a deliberar y apenas unas 5 horas más tarde regresó con su veredicto, declarando a Scott Cologui culpable de cuatro cargos de asesinato en primer grado y un cargo de posesión de arma de fuego con propósito ilegal. El juez de la Corte Suprema de Manmed, Marc Lemieux, daría a conocer su veredicto el jueves 30 de junio de 2022. En una muy larga audiencia de sentencia, el magistrado rechazó una serie de mociones presentadas por el equipo de defensa de Scott, que solicitaba un nuevo juicio y que se revocara el veredicto del jurado. Ante esto, Lemieux afirmó que la evidencia en contra de Scott era abrumadora y que su crimen había ocasionado un daño inconmensurable. En las declaraciones de impacto de la víctima, Jane Wallace, una de los ocho hermanos de Mary Shots, afirmó que creía que su hermana habría querido la pena de muerte para Cologui. Jane sostuvo que para la familia no había cierre, que su hermana había dejado una larga lista de supervivientes emocionalmente lisiados y se preguntaba qué había hecho para merecer un descanso. Otros hermanos de Mary resaltaron la devastación que su muerte había dejado en la familia y otra hermana, Cathy Lefourge, sostuvo que Mary no era una anciana y tenía mucho más que lograr en su vida. Por su parte, Carol Cologui, abuela paterna de Scott, si bien reconoció que su nieto debía ser castigado por sus crímenes, le solicitó al juez que lo ubicara en un lugar en el cual le pudieran prestar ayuda para su enfermedad mental y recordó que Scott le dijo a su madre que estaba teniendo malos pensamientos sobre matar a gente, incluidos miembros de la familia. La abuela del condenado se dirigió al juez afirmando que solo estaba pidiendo un poco de compasión y comprensión en este tema. Richard Lamurro, abogado defensor de Cologui, aseveró lo siguiente. Scott no es un asesino a sangre fría. Scott es y era un enfermo mental grave, pero lo enviarán a la prisión estatal para estar con asesinos a sangre fría. Adicionalmente, el defensor anunció que apelará a la sentencia y la condena. Durante toda la audiencia, Scott Cologui, ahora con 20 años, permaneció casi todo el tiempo con la cabeza baja y mirando al suelo. A ratos se balanceaba de un lado a otro o jugaba con sus manos. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir antes de escuchar su condena, Scott dijo que no. El juez Marc Lemieux emitió su veredicto condenando a Scott Cologui a 150 años de prisión con cumplimiento mínimo del 85% de la pena. Es decir, que sería elegible para libertad condicional tras cumplir 127 años, 6 meses y 4 días tras las rejas. Al pronunciar este dictamen, Lemieux afirmó que nunca volverá a ver la luz del exterior de una celda en la cárcel. Calificó a Scott como un hombre malvado y dijo, desató una furia sobre estas personas que no hacían más que amarlo. Estos no son actos de un niño. Estos no son actos de un menor. Estos son actos de un asesino a sangre fría. Espero que algún día te des cuenta de la magnitud de lo que has hecho aquí. Hablando sobre la seguridad de las armas de fuego en el hogar, las organizaciones Healthy Children y la Academia Americana de Pediatría afirman que los estudios demuestran que los niños son naturalmente curiosos incluso sobre armas de fuego que se les advirtió que no toquen. Por eso los menores están más seguros cuando las armas están en una caja de seguridad descargadas y las municiones guardadas en otro lugar. Y por supuesto los chicos estarán más seguros si las armas se guardan fuera de la casa. Estas organizaciones estiman que 4,6 millones de niños viven en lugares con armas desbloqueadas y cargadas. Y afirman que las armas son ahora la principal causa de muerte entre niños y adolescentes estadounidenses menores de 18 años. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. Saludos. 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 Saludos.